El cierre de la temporada alta de turismo en la región de los lagos dejó solo cuentas alegres. Así lo manifestó el director regional de Cernatur, Fernando Ortúzar, quien en un recorrido por las aguas del lago Yanquibu a bordo de la embarcación turística Capitán Hase, informó que durante esta época estival arribaron hasta esta parte del país cerca de 900.000 turistas, lo que significa un aumento del 12,5% respecto de la temporada anterior. Parte importante de estas buenas cifras se explican por el aumento en la cantidad de chilenos que optaron por hacer turismo y salir de vacaciones dentro del país, cifra que creció en un 50%, pasando de 4 a 8 millones de personas. Estas cifras llevan a preguntarse si es que la industria turística regional está capacitada y cuenta con los servicios necesarios para recibir de buena manera y cumplir con las expectativas de este número creciente de visitantes, obligando a centrar los esfuerzos en el aumento de la oferta y la capacitación de los operadores turísticos. Gracias. 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 Gracias.